Hola, estamos aquí en Mario Kart 8 de Luz y vamos a darle al modo online Vamos a Mundial, vamos a Carrera que tenemos unos cuantos puntos, vamos con esta misma Realmente esta es mi favorita y vamos a ver si busca rápido jugadores Y no da mil vueltas, es la bola del mundo esta, bien, ha tardado poquísimo Bien, vamos al aeropuerto Han elegido todos mucho la del Mario, no sé por qué Y yo solo he sido el que he elegido, no, y hay otros también que he elegido la misma Bueno, vamos a ver que toca Y pipi, creo que somos 12 personas Va, a tocar la del delfín ese Vale Joder, hay gente que ya tiene 1900 puntos, casi 2000 Venga, salimos primero Bien, bueno Bueno Tenemos varias conchas, no las voy a tirar todavía Vale Hay que hacer esta parte bien Ahí les he tirado porque quería otro objeto, pero no me ha dado tiempo a cogerlo Voy sexto, no voy muy mal, eh Voy muy mal todavía No, no me des ahora Bien Bien, perfecto Vamos adelantando bastante Tres turbos Bueno, cuatro, mire A lo mejor Venga, rápido Así que pillamos al primero Y nos ponemos primeros Madre mía No lo creo Bueno, esos cuatro turbos han ayudado muchísimo A ponerse primero No creo que dure mucho primero La gente tiene muy mala leche Mira, ya me ha pasado Tío Me quita el objeto Doble, pero bueno Empieza ¿Por qué te llevas una hostia? Eh, ¿no la ha dado? La ha dado un plátano, creo Pero mi caparazón se ha ido a la A la basura, ¿sabes? Muy fuerte Pero bueno Voy primero Sigo primero No, no me jodas En serio ¿Por qué me tiene que tocar a mí El caparazón ese? Y no le toca ahora Al tío ese A ese tío ya verás Como ahora de esta vuelta No le toca nada O sea, no le hace nada a nadie Y gana Me lo estoy oliendo Como no me toca algo especial a mí Un turbo Que bueno Que tampoco te creas Que es gran cosa Y este tiene un caparazón aquí Es que me voy a ir hasta por el otro lado Vale, pues nada Mal jugado por mi parte Quería evitar el caparazón del otro tío Al final Pues me metí en problemas Cometela, cometela No, y me he dado el caparazón otra vez Tío Lo odio Lo juro Joder, los caparazones azules Me han jodido la partida No, y ahora no llega Os odio a todos Dios Nada Voy a quedar sexto tío He ido primero Toda la partida Bueno, he ido Una vuelta primero Otra segundo Tercero Y al final Pues nada Bueno Cosas que pasan En este juego Es lo que tiene Es mejor ir primero En la última vuelta Muchas veces Vale, aquí Yo me voy a elegir No me gusta ninguno Pero me voy a dejar Vaya, yo sí Bueno, lo bueno es que hemos conseguido puntos Que quieras o no Está guay Eso no vale Bueno Vamos a ver si elige la gente La amarilla es la clave Vamos con el tornado este Venga, vamos con el tornado Lo bueno de este Mario Kart Es que puedes cambiar de coche Y de personaje Mola Mientras estás aquí Eligiendo el circuito Bueno, vamos a ver Que nos toca por aquí Que parece ser Que nos ha tocado Uno raro Aleatorio Bueno Vamos a por los 1200 puntos A ver si los podemos conseguir Este capítulo Estaría guay Hombre, si ganamos O quedamos muy bien Mira, mira El pito Pito, pito, pito Es asusto Mira, se asustan Ay, ahora voy a acelerar mal Por hacer la tontería del pito No pasa nada Me quedo hasta sin objeto Claro que sí Ah, claro Hay 80 objetivos Y me dan a mí Y a este Y al Luigi Claro que sí Y por que me deis a mí No vais a avanzar nada Tenéis que dar a los de adelante Pero bueno Oh, ma Que oscrio ahí Venga Le he tirado para adelante la bomba A lo mejor la tenía que haber dejado atrás Pero bueno Aquí hay una pelea intensa Por salir Hay que salir de De aquí, eh Hay que salir Joder, me ha quitado el objeto El universo este pesado Necesito objeto, eh No, no voy a avanzar Voy a quedarme aquí Séptimo, octavo Todo el rato Quítate, hombre Joder, el objeto, tío Todos los caparazones para mí ¿Qué os pasa? ¿Qué os gusta? ¿Darme o qué? Buah Casi me paso, eh Venga, a ver Si avanzamos un poquito ahora Buah, este me va a dar Me va a dar Pero bueno Me la tengo que jugar Por lo menos me salió un plátano Y me pude proteger Ahora tiene otro caparazón Me han dado no sé cómo Creo que con fuego O algo de eso Una bala Madre mía El universo, el mamón ese Me va a tocar la bala En serio Bueno, a mí Yo atajo por aquí No me ha gustado Como he usado El último turbo El universo Ese otra vez me ha dado Qué pesado, tío Otro que me da Qué pesado ¿Sois, tío? Me están dando Toda la carrera La tengo que jugar Es la última vuelta, eh Voy a poner a Sepia Ahí a la gente Les voy a cegar Voy a coger doble objeto Y rezar que nos toque algo bueno Urbos, vale Venga Quinto No está mal Guay Ha sido difícil, eh Hemos estado ahí Octavos Novenos Décimos No salíamos de ahí Por los objetos Pero bueno Al final Quinto Que nos llevamos 13 puntos No está mal La gente tiene también Un buen vicio Al juego, eh Se las saben todas Ya Está bien Está bien Vale Vamos a darle a Ruinas ¿No? Rocapicuda A mí me gusta Mira Ahora la corona La tiene una Una chica La última Y me voy Yo digo Buenas noches Venga A ver Que toca Creo que si pones Aleatorio Te puede tocar Cualquier carrera ¿No? No de las Otras Que has elegido ¿No? Según tengo entendido Porque antes Ha tocado Esa rando Para tocar La de Discoteca Mario Yo que sé Como se llama Bueno Vamos con la última De este vídeo A ver Si hay un poquito más De suerte Y quedamos más arriba Esta carrera No No me acuerdo Mucho de esta carrera No En serio Hoy no es mi día Hoy no es mi día No me salen las cosas bien Bueno Vamos décimo Pero no pasa nada Bien Vamos a coger monedas Boomerang Uff Pues no sé yo Qué decirte Esto no nos vale De nada No Quería usar el caprazón Ahora Pero bueno Buah Ese de la estrella Ha triunfado ¿No? Teníamos todos el trueno Bueno No pasa nada Vamos cuartos Está bien Con cuartos Ganamos bastantes puntos Voy a acelerar Porque me estaban Metiendo ahí Mierda Ese se ha caído Ahí solo Vale Le di Creo Me ha robado Las setas El maldito Fantasma Si no ahora mismo Podría haber Quedado a mejor segundo Y ahora voy a quedar Quinto Porque me han dado Tío En serio Ah no Que no era la última vuelta Que todavía queda otra Yo Casi frenando ya Diciendo Ya hemos ganado Vale Queda otra Queda otra Le digo Le he dado Me he cabreado Cuidado con quien me adelante Que se lleva una concha Vale Le di Justo cuando he cogido el objeto Vamos cuartos Me gustaría quedar Por lo menos tercero Pero A mi que Vamos a quedar fatal Esta partida Un buen objeto Estamos fuera Un buen objeto Estrella Me la tengo que jugar Tengo que jugar No Ya Así que Ya 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 la mierda No me sabía El atajo este Pero No creía que me iba a caer Dios Que rabia Octavo Creo que me quitan puntos No Ni gano Ni pierdo Ah Me la tenía que jugar Aún así hubiera quedado Quinto Sexto No te creas Que hubiera adelantado mucho No se Yo hubiera sido Una bala O algo En fin Nos vemos en Otra Gente Te